Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren exageradamente bien. Así como lo vieron en el título del video, señores, hoy vamos a salir a las calles de aquí de Barranquilla para ver qué tanto podemos comprar utilizando lo que las personas actualmente ganan en Venezuela, que son exactamente 250 mil bolívares. Ok, y aquí justo, señores, tengo lo que viene siendo el sueldo mínimo completo. Estos son 250 mil bolívares exactos. Hay varias cosas que, bueno, quiero resaltar primero de estos billetes. Es que la textura, o sea, es literal como si fuesen como medio de papel, o sea, se sienten que son de un presupuesto bien barato al momento de hacer estos billetes. Aquí tengo el billete de 50 mil bolívares. Aquí está el de 20 mil, que es también prácticamente igual que el de 50. Este otro por aquí, que es de 10 mil bolívares. Quiero que miren el detalle de estos billetes, o sea, todos exactamente son el mismo diseño. Lo único, lo único que cambia es la parte de la denominación de los billetes. Qué cosa tan curiosa, o sea, literal, el mismo diseño para todos los billetes. Que eso es un equivalente a más o menos esto en dólares y equivale a un aproximado, vamos a redondearlo, de 10 mil pesos colombianos. Todo el sueldo de un mes de una persona equivale simplemente a 10 mil pesos. Bien, señores, y para este video cuento con la ayuda de mi papá, que él es el que trajo los bolívares directamente de Venezuela. Y sabe bien acerca de cómo está actualmente la situación allá. Y vamos a ir hablando también un poquito acerca de eso, por supuesto, del equivalente de los bolívares, de cómo hacer para conseguirlo. Vamos a, o sea, quiero comentarles un poquito acerca de la realidad de allá. ¿Qué se puede comprar la gente con un sueldo mínimo? ¿Qué se puede comprar allá en Venezuela? En la actualidad, un paquete de Arijapán, un paquete de arroz y algún medio quirito de papa automático. Nada más. Y pensar, por ejemplo, en calzado, ropa, este tipo de cosas así, lamentablemente no podemos considerarlo porque se sale totalmente del sueldo mínimo. Bueno, y estamos caminando entonces para ver qué podemos hacer con ese sueldo, a ver de qué manera lo distribuimos, a ver entonces qué encontramos. Y el lugar, señores, que decidimos para hacer la primera parada es aquí en McDonald's y nos vamos a comprar exactamente dos barquillitas para aprovechar. Ok, ahí está mi papá comprando las barquillitas, señores, con el billete de 10 mil. Ahí estamos ya quemando, vamos a ver cuánto de sueldo. Hizo todo un total de, aquí está la factura, veamos exactamente, total impuesto a la hora, cuatro mil trescientos. Hicieron las dos, es decir que todavía tenemos prácticamente el 60% del equivalente al sueldo. Que por cierto, hace un tiempo yo hice un video visitando el McDonald's allá en Venezuela, que es este por aquí que se los voy a dejar para que vayan a ver. Estas barquillitas de verdad son lo máximo y son baratas y son bien buenas. A ver, allá en Venezuela, ¿cómo crees que la gente esté pensando en comprarse una barquillita con el sueldo? No, o sea, no, ahorita por lo menos yo sé que es solamente en la comida. Y ahí pues, quedó en segundo plano. Y eso, eso por lo menos son una de las cosas que obligan también a muchas personas a cambiar. De que este tipo de cosas allá es algo que es lujo para muchos. Y hay muchas personas que ya literalmente, o sea, no, no pueden, simplemente no pueden permitirse salir y comer y nada. Cuando le dije a mi papá que íbamos a hacer el video de este con el presupuesto del sueldo, que equivalen a los 10 mil pesos, lo primero que me dio fue que fuésemos a un supermercado y que comprábamos ahí la comida, arroz, que comprábamos harina. O sea, el instinto de una vez como que, bueno, vamos a lo en comida, porque es algo básicamente que es lo que las personas están todo el tiempo pensando. En sobrevivir, en la comida, en más nada. Muy bien, entonces considerando la compra que acabamos de hacer, esto es lo que nos queda exactamente en pesos, 5 mil 700 pesos. Y en bolívares vendría siendo el equivalente de exactamente de 136 mil bolívares. Pero bueno, aquí tenemos 130, el billete de 5 y el de 1.000 se lo debemos. Así que así vamos hasta ahora de lo que nos queda de sueldo. Bueno, y aquí estamos viendo este producto aquí, que es como que, no tenemos ni idea. ¿Qué es esto? Es como un chocolate. No, esto es como café. Sí, es como un café instantáneo. No, eso no va a oler a nada. Ah, no, chocolate, chocolate corona. Igual es, bueno, 3.300. Casi, 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 bueno, el sueldo todavía nos queda un poquito para comprar más. Vamos a ver. Mi papá es el que va a decidir aquí qué es lo que vamos a hacer con el restante. Vamos a ver qué decisión toma. Me dijo que vinieramos aquí al supermercado. Vamos a ver qué elige. Vamos a ver. Y mi papá está todavía asombrado de las cosas que hay aquí en los supermercados. Que puede agarrar así todo. Y me dice, ¿y aquí no puedes agarrar cuántos tomates? Cuatro. No puedo agarrar lo que yo quiero. O sea, todavía hay, o sea, está como que en el proceso de asimilar todas las cosas como funcionan normalmente. Ahí está. Vamos a ver cómo administra entonces lo que queda del suelo. Vamos a ver. Bueno, ahí está lo que mi papá escogió. Cuatro tomates y una manzana. ¿Crees que alcance? ¿Vos a ver porque? No sabéis. Vamos a comprar otra. ¿Así? Gracias, jo. Ven. Ay, qué padre. Ok, aquí está lo que acabamos de comprar. Exactamente hizo 3.698. Todavía nos quedan 2.100 pesos. Esto es un poco menos de un dólar. Y el dólar allá está exactamente en 80.000 bolívares. Es decir, que nos quedan como unos 70, 64.000 bolívares aproximadamente. ¿Qué piensas de cómo te ha rendido hasta ahorita esto aquí, el billetico de 10.000? Estoy asombrado. Es asombradiza. Quisiera que me explique y fuera así. Dios, no va a conversar con eso. Esto es una de las cosas que más me gusta, que el pan es súper, súper barato, donde uno vaya y es bien sabroso. Este cool que se acerca a saludar, miren ahí, ve. Sean como ellos, sean como ellos, que no les da miedo. Muy bien, y esto fue lo que mi papá también compró aquí con lo que resta del sueldo. Dos panes que creemos que valen 1.000 pesos cada uno. Hay que tener en cuenta una cosa, de que hay que ver, obviamente, si aquí rinde más o allá rinde más con el sueldo, si se pueden comprar más cosas o menos cosas. Lo que sí es cierto es que en ninguno de los dos países esta cantidad es suficiente como para sostener a una persona por un mes. No. De igual forma, ya ahorita vamos a hablar bien, bien a fondo y que mi papá nos diga más o menos si él allá en Venezuela puede comprar lo que compró aquí, si puede comprar más, si puede comprar menos. Vamos a ver. Ok, por lo menos esto es lo que vale un combo aquí en KFC, que viene siendo más o menos algo, bueno, para compartir para dos personas, pero el precio se escapa totalmente del presupuesto. Mucho más que el sueldo mínimo. Lo que quiere decir que una simple cena, por lo menos comer así para dos personas en la calle, es algo que ni siquiera podemos considerar dentro de este video. Ok, ok, gente, bueno, ya aquí en casa quiero mostrarles un poquito más o menos como que ya la comparativa, que ya sacamos aquí más o menos un estimado. A ver, para que tengan una idea. Exactamente esto que ven aquí fue lo que compramos aquí en Colombia con el sueldo mínimo que vendrían siendo los $10,000 pesos. Y esto es lo que se compraría en Venezuela con la misma cantidad, pero por supuesto que vendría siendo en Bolívares. Es los $250,000. Aquí no estamos incluyendo los $250,000. Esto es el mero sueldo. Y otras cosas que se pueden comprar allá con el sueldo completo que valen $250,000 sería, por ejemplo, una mayonesa de kilo y un kilo de queso, pero del normal. O sea, un kilito de queso para rallar. Un cartón de huevo, para que tengan una idea, está en $300,000 bolívares porque cada huevo está en $10,000. O sea, se pasa totalmente del presupuesto. En Venezuela hay algo que se conoce como Cestatiker. Esto es un bono adicional que dan en algunos trabajos que actualmente están en $200,000 bolívares. Pero en este video estoy incluyendo únicamente lo que es el sueldo. Entonces, de igual forma, yo quiero que me digan allí en la parte de los comentarios si ustedes creen que una persona puede sobrevivir con este sueldo aquí o allá indistintamente al mes. O sea, aquí ya pudieron ver lo que se puede comprar con ese sueldo que es un kilo de arroz, un kilo de harina y medio kilo de tomate. O sea, ahí se te van los $250,000. No estamos metiendo pasajes, no estamos metiendo absolutamente nada. Solamente comprar comida. Y lamentablemente hay personas que actualmente viven con un sueldo mínimo. Que es una situación difícil. Es una situación bastante, bastante difícil para cierto sector de la población en Venezuela. La gente cómo sobrevive, pues en su mayoría tienen un familiar o tienen alguien que está afuera que les envía para poder comprar las cosas en dólares. Porque de lo contrario, realmente sería muy, muy difícil sobrevivir ganando solamente un sueldo. Y bueno gente, yo voy a dejar el video hasta este punto. Que quería mostrarles un poquito más acerca de las cosas que tienen que ver por lo menos con mi país. Y cómo está la situación allá. Y enseñarles también por lo menos acá, más o menos, más o menos, un aproximado, lo que uno puede comprar. En caso de que se gane aquí, ese sueldo de allá. Que vendrían siendo como si el sueldo fuese $10,000 pesos. O sea, imagínense ganando $10,000 pesos en un mes. $3 dólares. Literal. Eso es lo que se está agranda la gente en Venezuela. ¿Ustedes consideran que eso es suficiente? ¿Qué es lo que debería de ser? No sé. Quiero leerlo por ahí en la parte de los comentarios. Déjenme su opinión. Gracias a los que vieron el video hasta este punto. De verdad, ustedes valen oro, oro. Y bueno, como siempre les digo gente. Comentenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós. Adiós. Adiós.